Esta semana el Gobierno anunciaba la aprobación de una ley por la que se va a regular la temporalidad de los trabajadores públicos y que era aplaudida unánimemente por todos los sindicatos. Ahora Caballa se arremete contra la misma. Según los localistas, no cumple con los preceptos expuestos por la normativa europea y se limita a evitar la elevada temporalidad sin sancionar ni atajar el problema. Además, la formación se centra en los interinos de educación en Ceuta, cuya situación define de precaria y de fraude de ley y para los que exige un blindaje de sus condiciones de acuerdo a su aportación durante años al sistema.